Bueno, estamos con Maxi Comba. Maxi, ¿cómo viven este gran momento que están pasando en la Primera Nacional? Bueno, creo que estamos pasando por un lindo momento. Hoy nos encontramos con varios puntos de ventaja con nuestros rivales, pero bueno, tenemos bien claro cuál es el objetivo, lo estamos disfrutando mucho este gran momento, así que, nada, seguí trabajando que todavía falta bastante. Maxi, los hinchas de Belgrano están muy felices con el equipo, ¿no? Y así lo están reflejando con la gran convocatoria, y lo hicieron así con la convocatoria de hinchas que viajaron a La Rioja contra Platense. ¿Qué les genera de todo este cambio a la gente? No, bueno, creo que el apoyo que recibimos de parte de la gente es único, jugar acá en la Alverde, la verdad que se siente. La gran convocatoria que tuvieron por Copa Argentina también fue hermoso. Toda la gente le pudimos regalar una victoria linda, que bueno, que la disfrutamos mucho. Pero bueno, como te dije recién, se siente mucho el apoyo que recibimos, así que estamos muy felices por recibirlo. Se viene un cruce muy interesante contra la gente de La Plata, que es una partida muy rápida. Lindo, lindo, es lindo jugar este tipo de partidos, contra rivales de nuestra categoría. Como te dije, son lindos, se disfrutan mucho, así que trataremos de estar a la altura. Sabemos que la gente también nos va a acompañar, así que vamos a tratar de regalarle algo a ellos. Esta Copa Argentina llega a ser la décima edición. ¿Qué recordas de esta competencia, Maxi? Nos acordamos que convertiste un lindo gol para gimnasio con otra vez, pésame, pésame. Sí, sí, bueno, esta copa es muy linda, se disfruta mucho. Por cómo está armada, por los rivales que por ahí te enfrentás. Como te dije, es lindo, es un partido que te toca disfrutarlo con el compromiso que se merece, pero es muy linda la copa. Por último, Maxi, ¿qué destacas de este Belgrano como año? No, nada, los objetivos que están claros, nosotros estamos muy metidos en lo que es lograr el ascenso a la máxima categoría, así que eso, nada más que disfrutar, como siempre lo digo, disfrutar el día a día que estamos pasando por un gran momento, así que nada, solamente queda disfrutar.